El programa Industrial 2020, Tecnópolis, son todas fuentes de inspiración y una guía de trabajo que van a repercutir positivamente, estar en el progreso, en el desarrollo de la provincia. Esto en materia productiva y en materia de infraestructura, todo lo que es el programa de AISA en el 2016 para llegar al 100% de cobertura, agua potable de cloacas, para por cuadras seguir afaltando, programa de urbanización social, lo que tenemos programado en materia de educación pública, la construcción de nuevos jardines, intensificar todo lo que es la agenda ambiental, seguridad ciudadana, la prevención. Esta es la segunda etapa del cambio, la primera tuvo estos avances, que bueno, en cada una de estas áreas podemos hacer referencia, pero queremos completar este trabajo, sabemos cómo hacerlo, tenemos la experiencia, los equipos, hay un proyecto nacional que es un facilitador para que la provincia, como la provincia de Buenos Aires, desarrolle toda su energía emprendedora. Tenemos el desafío a los cuadernos como Co-Cristina de sustituir el 45% de las importaciones, aumentar al doble el producto bruto, a crear un millón y medio de puestos de trabajo. Esta es la agenda que tenemos por delante. Descentralizar, regionalizar, industrializar la ruralidad, todo forma parte del mismo espíritu que es hacerle la vida más fácil a la gente, es decir, que tenga trabajo en su lugar, que tenga servicios esenciales en su lugar, que tenga la posibilidad de acceder a una vivienda, que pueda hacer los trámites sin tener que ir a la ciudad de La Plata, que tenga una fiscalía cerca del municipio, que el hospital municipal tenga un mamógrafo y no tenga que hacer 100 kilómetros. Los trabajadores y los empresarios pueden estar tranquilos, que sabemos cómo preservar el empleo y cuidar a los sectores productivos. Tengo mucha expectativa del impacto que va a tener el socio económico productivo la ruta 6, la autovía 6, porque es el cuarto anillo de circunvalación que va a unizarate con La Plata. El circuito interior del Atlántico ya está en marcha. El puerto de La Plata va a ser estratégico para toda la región sur. El puerto de container, el primero que va a haber hacia el sur de la provincia. ¿Qué va a traer esto? Mucha inversión, porque las inversiones van buscando la hidrovía y van buscando los puertos. Hoy cuando vemos países desarrollados, cómo han aplicado política contra mano en la Argentina, las consecuencias sociales que están teniendo. Hoy veía lo que era Grecia, 100.000 personas alrededor del Parlamento reclamando contra el ajuste y el aumento de impuestos. Y el problema de Italia, el problema de España. Esto fue un adelantado, ¿no? Él fue un hombre de vanguardia, de innovación. Su pasión por el trabajo, su determinación, su valor. La búsqueda permanente de la superación, de la exigencia. Mirá, las personas cuando tienen una adversidad en la vida o se paralizan o se entregan o sacan el fuego sagrado de adentro para dar lo mejor de cada uno y salir adelante, ¿no? Y en el caso de ella, todo el esfuerzo que está haciendo con una gran inteligencia y experiencia que se va acumulando en el ejercicio del poder también, ¿no? Llevar a la Argentina adelante. Y esto el pueblo lo reconoce y por eso acompaña. Desde lo racional y desde lo emocional.